Habrá mayores controles al ingreso y salida de las instituciones de la Fuerza Pública y patrullajes en las vías de la capital del Valle del Cauca, que hacen parte de algunas medidas de seguridad tomadas por la administración de Maurice Armitats. Ante el carro bomba detonado en la escuela Francisco de Paula Santander, que cobró la vida de 21 personas y dejó al menos 68 lesionados, las autoridades de la capital del Valle del Cauca desde ya han tomado una serie de acciones para evitar una escalada terrorista. Nos han dado un parte de tranquilidad a los organismos de inteligencia, no hay ninguna amenaza en este momento registrada en contra de la ciudad de Cali, pero de manera preventiva y de manera por cautela, debido a los hechos de Bogotá, hemos tomado algunas medidas que a continuación anuncio. Vamos a hacer unos cierres viales, especialmente en las inmediaciones de las guarniciones de policía y militares, especialmente el comando de la policía metropolitana, la escuela Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea, el batallón Pichincha del Ejército, entre otras. Vamos a incrementar los patrullajes de la policía y del Ejército el día de hoy con operativos de registro y control en toda la ciudad, en los corredores principales, por orden del gobierno nacional, las fuerzas están en acuartelamiento de primer grado, eso significa que se suspenden todos los descansos y permisos y por ende tendremos más pie de fuerza para estar en las calles patrullando. El alcalde de la sucursal del Cielo lamentó estos hechos, por eso extremaron las acciones de seguridad en la capital vallecaucana. Muy triste que nos pase esto aquí en Colombia, a estas alturas donde venimos de unos años donde estamos aclimatándonos con la paz y volvamos con la violencia, esto lo tenemos que rechazar, todos los colombianos de bien tenemos que rechazar esto y expresarle nuestra solidaridad y sobre todo acompañar a todas estas familias víctimas de este vil atentado que se ha hecho contra la fuerza de la policía, de manera que no nos queda más remedio a todos los colombianos que apoyarlos, apoyarlos anímicamente y tener todos los colombianos fortaleza para seguir luchando por la paz de este país. Estas acciones se tomaron tras un consejo de seguridad luego del ataque terrorista en Bogotá.